hola hola chavales bienvenido al canal Juan Juanaco Pichas de Paco bueno hoy tengo no es un unboxing es una prueba que os lo voy a decir a ver qué tal me decís a ver si si está bien o está mal o cómo está bueno me di cuenta que con la huesca básicamente si os dais cuenta necesito mucha luz entonces aunque tiene un foco medio bien pero necesita mucha historia vale entonces he estado mirando huesca pero todas dicen que son una mierda que para lo que valen algunas 200 euros son una mierda las cámaras se van a 500 600 euros no me voy a gastar 500 600 euros ahora mismo vale ahora mismo puede ser que en el futuro pues puede ser que me lo pille he hecho una pequeña inversión de cinco euritos y vamos a ver qué tal se comporta son cinco euritos para una cosa que vais a ver básicamente lo que he hecho es convertir mi móvil en una webcam vale qué pasa que estos programas normalmente te hago una prueba gratuita de puedes pasar vídeo pero mira así se vea una resolución baja cuanto quiere poner una resolución 4k o 1080 lo que sea tienes que pagar una pasta vale entonces que he hecho pues básicamente he cogido y he puesto ese programa en el móvil y en el ordenador por lo cual va a través de él de un cable al ordenador y envía el vídeo entonces que vamos a hacer pues mira vamos a probarlo ahora mismo para ver cómo va y vosotros me decís la diferencia que hay la quito y aquí está la del móvil la iluminación es poquísima y si os fijáis se ve de puta madre de hecho tiene su autofocus lo veis bastante rápido es un móvil un mi 10 y básicamente lo bueno que tiene también es que puedo hacer esto puedo enseñarlo y lucecitas vale tendré que comprar un pollete vale para la cámara pero la verdad es que he ganado bastante calidad o sea es que éste se ve espectacular y vosotros que me decís si esto o esto de verdad que tengo que ponerla en la misma posición que está ésta es decir coger un trípode y subirlo más arriba vale para que tenga esa misma posición pero es que la calidad y en el momento que empieza a tocar luces y ajustarlo y todo vale esto sin luz y fijaros sin luz hasta se ve bien un poquito de luz y mucha luz incluso puedo tocar unos parámetros vale en el móvil vale para que yo la iso se la ponga automática e incluso puedo ponerle el propio flash al móvil con lo cual se vería increíble es que es impresionante me la pondría de lado y se ve bastante bien así que vosotros me decís ¿qué hago? ¿dejo la antigua? ¿o meto esta? a mí me ha gustado más